La Jun a punto de llegar al Sevilla y agregamos la información de la pelea del 5 de mayo entre el Canelo y Golovkin, otra edición del combate del Canelo y Golovkin muy esperada después de lo que ocurrió en el primer capítulo, en la primera confrontación. Un saludo en este lunes 29 de enero de 2018, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Alejandro de la Rosa, buenas tardes. Buenas tardes Beto, Toño, Dionisio, un saludo a todos, buena semana. Buenas y malas para la selección mexicana, buenas lo de Miguel Ayun, veremos si tiene minutos, pero bueno, es importante, meritorio que tenga mercado en España después de no jugar con el Porto. Va al Sevilla, seguramente mañana será presentado en estas compras de pánico en toda Europa porque está por cerrarse el mercado invernal y la mala lo de Víctor Guzmán de Pachuca. Se rompe el ligamento, estará afuera 5, 6, 7 meses, se pierde el Mundial, no sé si estaba considerado hoy, pero al menos era una pieza que tuvo una gran temporada y que iba a ser visto esta semana en selección nacional. Qué pena por Guzmán y qué pena por el Pachuca, porque era un tipo que ayudaba muchísimo a Diego Alonso. Sí, un mediocampista, un volante con llegada y con gol, lo cual no es tan común en el fútbol mexicano y lamentablemente se queda fuera del Mundial y se queda fuera lo que resta del torneo. Víctor Guzmán, Toño Valle, buenas tardes. ¿Qué tal Beto? Qué gusto saludarte, obviamente también a Alex y a Dionisio, sí el máximo goleador mexicano en el torneo pasado con todo y que no era centro delantero, un tipo con mucha dinámica que no podíamos explicarnos por qué no recibió una oportunidad por parte de Juan Carlos Osorio, finalmente la recibió rápidamente en el tema de la Jun, cuando sonaba que a la vez lo quería, uno decía, mira, una buena noticia, lo están viendo desde España. Después sonó Betis y decía uno, todavía mejor, mejor equipo que el Alavés. Hoy que es Sevilla, creo que hay que aplaudir el hecho de que llegue a un equipo importante, un futbolista que no podíamos creer que no tuviera minutos. Hasta hace pocos días estaba Guido Pizarro ahí jugando con el Sevilla. Dionisio Estrada, buenas tardes. ¿Cómo estás Beto? El saludo para todos. A veces los caprichos de la vida, ¿no? O sea, estás esperando algo con ansias por tu rendimiento, una gran oportunidad, una gran ilusión y al final de cuentas, por X o Y razón y en este caso por una lesión de ligamentos, lo que estabas esperando desde hace muchos meses, un llamado a la selección, una convocatoria, aprovecharlo y los caprichos de la vida te lo niegan. En el tema de la Jun, ya entendemos que el Sevilla desde hace tiempo lo andaba buscando. Ojalá no sea ese objeto del deseo, que ya cuando lo tienes, no le terminas haciendo caso. Claro, y aquí está la foto de la Jun en Sevilla. Me acordé de un caso muy sonado en los años 70. No es el mismo caso porque Guzmán está empezando su carrera y Onofre era la gran promesa de talento del fútbol mexicano del Guadalajara para el campeonato mundial del 70. Lo fracturó Alejandres en un partido accidentalmente, se quedó fuera del mundial, llegó Marcos Rivas en su lugar, pero se quedó con la duda, Onofre vive allí en Guadalajara, de qué hubiera pasado si Onofre, que tenía esa cuota de virtuosismo, de talento, de calidad, hubiera jugado con la selección mexicana aquel campeonato del mundo. Son las cuestiones de Dios, las cuestiones del destino. Y Guzmán, qué pena, porque está en un muy buen momento en el despegue de su carrera y se queda fuera del mundial. Sucedió el Chapo Montes la vez pasada. No sabemos si ven el mundial, pero cómo se quebró contra Ecuador. O a la Bundo Castillo, ¿no? Contra Ecuador, pues sí, hay que saber estar y después mucha fortuna y azar, en esto de las lesiones en el fútbol. De acuerdo, un deporte de contacto, feria de goles. La acostumbrada feria de goles de los lunes aquí en ESPN Radio Fórmula, arrancando por el duelo entre Morelia y el Querétaro, una jornada en la que destaca el partido entre Tigres y Pachuca, bien jugado. El de ayer de Toluca y Cruz Azul también fue un buen partido, pero aquí arrancamos con la victoria del Morelia en casa sobre el conjunto queretano. El de ayer se quedó muy temprano con uno menos, Zamudio expulsado al ocho, el escano hasta el segundo tiempo pudo darle la ventaja y la definición a Morelia. Y aquí, después de unas circunstancias, el balón le llega a Bo, él sí aprovecha y termina decretando el uno a cero. No aprovecha la primera, le entra muy mal. Damián Pérez peor. Buen servicio de Malcorra, aparece Lucero, clavaba el segundo, dos a cero, victoria de Tijuana. Sigue sin recibir gol Tijuana, eh, cuidado. Y aquí, Lobos toma ventaja, finalmente es capaz de irse adelante en el marcador, la marca de Pablo Barrera se ha acercado, es terrible, no lo sigue en ningún instante. Y después, Nico Castillo fallaría un penalti que antes había marcado, se mete Marcelo Díaz, se repite, y Marcelo Díaz dice, bueno, no se preocupen, yo de tiro libre empato las cosas. Y por lo menos ya lo perdió el equipo de los Lobos Universitarios. Colaboración con el portero, según. Y Tigres y Pachuca, buen partido, fue en el lugar del tamaño del volcán de Vargas, para abrir el marcador de Tigres. Igual la definición es impresionante. Sí, de Rabona. Pero sí, no fue por medio, no, fue un metro y medio, increíble. Sí, 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 increíble. Centro de Sosa, llega Kino, decretaba el dos a cero, después reacciona excelente Pachuca. Anda bien Zagal, eh. Y Zagal, y después, tu ídolo Beto, Keiske Honda. Honda, el que sí, sin ser mi ídolo, pero qué admiración le tengo a este, aunque me parece a veces bravucón e insultante con los árbitros, pero qué forma de meter la parte interna del pie derecho. De Quiñac. Una genialidad técnica. Se ve muy fácil, pero ponte ahí. Tremendo. Y esto increíble también, porque un equipo como el León, que juega bien al fútbol, de pronto regresa a casa y le mete cuatro el de Caxa. El primero con colaboración absoluta por parte de Jard, bro, por parte del gol terminaría siendo de Matías Fernández, Carlos González marcaría en dos ocasiones el rompequinielas, pero por excelencia, eh, la jornada. Y después el golazo de Dieter Villalpando, ¿no? Estos son los que enojan, es imposible hacerte millonario, ¿no? Sí. La que vas a pegar a los nueve, es imposible. Yo la fiel de Caxa. Y aquí una pelota parada, error defensivo claramente, del Atlas de Guadalajara con Rubén Omar Romano, y Valdés que marcaba el único gol del partido. Algo le pasa a Barrero cuando viene a la Ciudad de México, porque contra Pumas dio un partido, y ayer también le vuelve a, bueno, el sábado le vuelve a pasar. La altura, la altura aquí que no midió bien. El centro, por cierto, debutó Menés en la segunda parte. Y tuvo una muy clara en el segundo tiempo. Tuvo una que define muy mal, muy flojo. Aquí Pulido entró en el segundo tiempo, marcó un gol, pero los espacios largos para Monterrey son veneno puro para los contrincantes, y termina por ganar Monterrey a un Guadalajara que jugando bien algunos partidos, sigue sin cosechar puntos. No, 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 pero ahí lo del... ¿Y dónde está Lanís? ¿Por qué no juega Lanís? Es algo que todavía no nos podemos explicar. Los demás en esa jugada nace de portero, peinan la pelota, Viles va entre tres, nadie le sale, y dispara desde fuera del área, que es mucho más efectivo que tirando penales. Y bueno, Chivas perdió Pulido raro como suplente, y lo de Lanís ya lo platicaremos. Aquí me encanta el movimiento que hace Salinas, una jugada de pizarrón, y Barrientos que marca un precioso gol ayer en la cacha de Toluca. Los llamados goles de campanita, que se ha dejado decir que son de campanita, ¿no? El Toluca no había tirado a portería en todo el partido, hasta que marcó la anotación, después saca fierro, Roca y ciña termina metiendo a Roca con línea de cinco en el fondo, y vamos ahora al fondo de la portería. Y en el partido que terminó cerrando la jornada, aquí vemos, por supuesto, el Tibu que se va al frente en el marcador, pero ya en compensación prácticamente aparece el penal, y aparece el goleador de Santos, Yanini Tabárez, que ejecuta muy bien el tiro de penal para el uno a uno definitivo. Por mucho, Dionisio, que un jugador instintivamente se proteja la cara con las manos para que el balón no le pegue, pues es mano, de todas maneras, y es una cosa de ABC del fútbol, el voltear la cabeza o bajar la cabeza o hacer lo que sea, pero no meter las manos dentro del área, una cuestión infantil en este Veracruz, que sigue con serios problemas en este torneo. Que terminó perdiendo dos puntos sobre el final, por esto que tú comentas. La tabla general, ahí la veíamos. Lo de Atlas se presupuestaba, lo de Puebla, digo, lo de Lobos ahí, que se le iba a complicar, Querétaro, creo que va a mejorar. Lo extraño, ahí es Pachuca, decimotrecero, y Chivas, decimoquinto. Pensamos, yo al menos que esos dos... ¿Chivas sigue siendo extraño? Sí, yo no pensé que para decimoquinto, no que estuviera hoy en quinto, pero ahí no ve, no decimoquinto. Pero lo mostrado futbolísticamente por Chivas, creo que en cuanto a la tabla, sí lo termina castigando en relación a lo que muestra en la cancha. Debería estar un poco más abierto. Bueno, está bien, pero no está jugando mal, está jugando bien Guadalajara, por algunos segmentos. Sí, jugando por momentos muy bien al fútbol, pero sin poder reflejar ese buen fútbol con puntos en este torneo. Vamos con Katia Castorena, en vivo y en directo. Adelante Katia, gusto en saludarte, ¿cómo te va? En un momento más estaremos con Katia Castorena, que lleva desde muy temprano en el aeropuerto primero y después cubriendo a la América. Está celebrando que Cholos está invicto, no ha aceptado gol en el torneo, eso hay que destacarlo, no ha aceptado gol en cuatro partidos. Sí, en ningún momento realmente pasó a puros, además contra Puebla, cerrando bien la mitad de la cancha, parando dos líneas de cuatro, tampoco es como que haya sido avasallador, ni mucho menos, pero buen trabajo por parte, así como hablamos de no esperábamos ver a algunos equipos en la parte baja, creo que cuando se enuncia Cholos, que trae a un hombre como Coca, al que no le había ido bien en México, pensamos que le iba a pasar mal. Sí, y Cholos está haciendo un buen papel hasta el momento en el torneo, vamos contigo ahora sí, Katia, adelante, buenas tardes. Beto, gusto saludarte, les decía que aquí ya se me congeló un poco la sonrisa, un muy frío lunes en la Ciudad de México, y así entrenaron las Águilas de la América esta mañana, veíamos por allá a los jugadores con guantes, con gorrito, no a un Jeremí Menés, que evidentemente está más acostumbrado, un Jeremí que ya tuvo su debut el día sábado en la cancha del Estadio Azteca, y de a poco comienza a ponerse a punto para estar al 100% físicamente, porque sin duda es uno de los jugadores que está considerado para eventualmente ser titular en el cuadro de Miguel Herrera, un Miguel Herrera que aceptaba no estar del todo contento con el funcionamiento, pero una buena nueva es que tendrían entonces equipo completo para medirse a Lobos este fin de semana. En cuanto a jugadores que ya se confirma son bajas del plantel, lo de Silvio Romero, que es su traspaso a Independiente, vino esta mañana a Coapa a despedirse del grupo, recoger sus pertenencias, ahora sí que los trámites que hagan falta, ya que esta noche estaría viajando a Argentina, y también se confirma otra baja la de Cristian Paredes, que va a la MLS, hay un jugador más que pudiera salir del plantel, eso lo decía en el día de hoy, hay una oferta, pensamos que pueda ser Darwin Quintero, sobre todo porque fue uno de los sacrificados, el fin de semana fue a la tribuna, aunque continúa entrenando con el equipo. Escuchemos las palabras tanto de Miguel Herrera, como de Santiago Baños al respecto. Ya lo dije, estaba yo contento, quería dos refuerzos, obviamente buscábamos un nueve, pero en este torneo estábamos conscientes de la dificultad de traer un delantero importante, y para traer cualquier cosa, no queremos, digo, cualquier cosa, cualquier cosa que no llene las expectativas de nosotros, y por supuesto de toda la gente, pues no, no es la idea, ¿no? Creo que es lo que había pedido Miguel al final del día, y sería ahora sí que la cereza del pastel para cerrar el tema de contrataciones, ojalá se pueda decir, y si no, pues bueno, nos esperaremos como está el plantel, y en junio podremos buscar algo más. ¿Sería un fichaje bomba? ¿Esta expensa el fichaje a la salida? No, 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 no estamos hablando, no, es independiente, lo de Silvio era un poco más factible, porque bueno, ocupa la misma posición, entonces una vez que se ha dado la salida de Silvio, pues seguimos en la búsqueda, y ojalá se pueda realizar. ¿Cuál es el fútbol mexicano? Lo conoce, yo creo que por la tele, sí. Pues eso empieza a trabajar la mente, Katia, para saber quién pudiera venir a la América. Sí, hay rumores por allí de que algún jugador proveniente de la MLS, lo que se dice allá es que Josie Altidore podría ser, sobre todo por esa negociación que a lo mejor hubo con Christian Paredes, y la posibilidad de que si el jugador por el cual hay una oferta es Darwin Quintero, que también pudiera ser una negociación por ahí con la MLS, pero habrá que esperar en estos dos días que pueda concretarse algo en lo que queda de esta ventana de mercado invernal. Katia, muchas gracias por la información. Y abrígate porque la Ciudad de México está convertida en una gigantesca nevera en este comienzo de semana. Esto decía, sí, Toño. No, nada más comentarte, hay que empezar a jugarle a la adivinanza, porque entre los datos que da también Santiago Baños es que es delantero, centro delantero en este caso, que acaba de cambiar de liga y que es extranjero. Habrá que empezar a girar la piedra para imaginar quién puede ser este nuevo refuerzo en el ataque americanista. Vamos a escuchar lo que decía Santiago Baños en SportsCenter el día de hoy. Sí, la verdad es que estamos ahí todavía en el estilo de Japoja con un jugador, obviamente no voy a decir ni de dónde es ni de qué equipo. Yo espero que mañana tengamos ya noticias más claras, si es que se puede incorporar o de plano ya no, pero al día de hoy te puedo decir que las cuentas todavía están abiertas y estamos en la negociación. Esperemos que se pueda dar y bueno, y la verdad es que tampoco se descarta alguna salida también del equipo. Entonces hay que esperar. Hasta el miércoles tenemos, como bien lo dices, 48 horas para finiquitar ese asunto y hay que esperar un poquito más. Es un centro delantero. Desafortunadamente no es mexicano porque no hubieran quitado tener a Raúl aquí en el club o al mismo Javier, que es un centro delantero que todos quisieran en su equipo. Afortunadamente es más complicado ese tema. Y bueno, le repito, ahí estamos, ahí estamos en el estilo de Japoja. Ojalá se pueda dar la negociación. Frío, frío. Entonces, aunque menciona baños a Javier, si se refiere a Javier Hernández, lo decía muy claramente Alejandro de la Rosa hace unos días, eso tendría que ser descartado de antemano porque un chiva de corazón y más tratándose de Javier Hernández yo creo que no debería ser considerado por el América. Ahora bien, Menés estuvo a punto de marcar en la segunda parte cuando en lugar de bombear toca fuerte abajo yo creo que hubiera sido la primera vez en la historia del fútbol mexicano en que dos franceses marcan gol en una misma jornada en el fútbol mexicano. Por el caso de Guiñac, no, que le había dado... Le había metido ese golazo a Pachuca. Exactamente, al Pachuca y además no recuerdo si Guiñac en su presentación marcó gol, quiero pensar que no, pero si la metió hubiese sido también por primera vez dos franceses en su debut metan gol. No sé si de pronto Delort alguna vez hizo muy pocos goles en México, no sé si alguna vez llegó a marcar la misma jornada que André Pierre Guiñac. Aquí vemos la jugada, mira. Lo que sí es que dos franceses y un japonés es así, ¿no? ¿Para qué vas con un Honda que marcó? Exacto. Está más extraño esto de la globalidad. Había un inglés también en la cancha con el Atlassus. Ahora, se ve muy fácil desde acá, pero da la impresión de que con poco que bombeara la pelota, que elevara el esférico, Menés hubiera marcado sin problema su primer gol. No sé si llegó sin aire, un poco ya medio rendido. Ojo con el nuevo delantero, tendrá que marcar diferencia, porque ya estaba Henry Martín, parece que estaba cuajando, era mexicano, ahora Martín va a jugar por izquierda, o dónde va a jugar Cecilio, a ver, tiene un problema ahí para la América. La selección. Guzmán y Pulido bajas en la selección mexicana, llegó Molina, el jugador de Monterrey, y vamos contigo, León Lecanda, allá en San Antonio. ¿Cómo estás Beto? Un abrazo a todos. Una pésima noticia la que ha confirmado hace unos momentos el Club Pachuca de fútbol con la baja de Víctor Guzmán. Es una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda y estas lesiones típicamente le toman seis meses al futbolista profesional para rehabilitarse y poder volver a jugar. Por lo tanto, Guzmán se pierde cualquier posibilidad que hubiera tenido de asistir a la Copa del Mundo, más allá de esta convocatoria frente a la selección de Bosnia y Herzegovina este próximo miércoles en el Adamodom. Entonces, es una baja muy sensible. Se une a la de Alan Pulido. En este caso es únicamente inflamación en el tobillo derecho. Serán un par de días los que Pulido tenga que trabajar al margen de sus compañeros en Chivas. En el caso de Guzmán, se ha decidido llamar a Jesús Molina, como bien lo comentabas. Ya está integrado con la selección nacional aquí en San Antonio. Y en el caso de Alan Pulido, se determinó no llamar a nadie en su lugar. Por lo tanto, el equipo tricolor tendrá únicamente 22 elementos para enfrentarse a Bosnia. Escuchemos las palabras de Juan Carlos Osorio justo a la llegada del tricolor hace unos momentos a esta sede de su primer partido rumbo a la Copa del Mundo en este 2018. En cuanto a las lesiones, muy lamentable. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con Alan. Se lo expresé personalmente y hoy más tarde se lo voy a expresar a Víctor. Una lástima de verdad porque era una gran oportunidad para los dos. El caso concreto de Alan venía con la posibilidad de jugar entre 45 y 60 minutos, entendiendo que solamente está Henry Martin para disputarle el puesto en esta convocatoria. Y lo de Víctor, también presagiamos la oportunidad de jugar como interior por lo menos medio tiempo. Entonces, nos da la verdad tristeza, pero esa es la realidad. Y ahora animarlos a los dos que se recuperen en su club y a seguirles de cerca, como es la costumbre nuestra cada fin de semana en las visorías. ¿Qué tal León? Te saluda Dionisio, un abrazo. ¿El que no se haya decidido a convocar a alguien por Alan Pulido tiene que ver porque por la posición no hay en México otro jugador o es por cuestión de lo que representa la logística del viaje a San Antonio? Mira, en algún momento se pensó aquí en el cuerpo técnico y eso se analizó en la mañana antes de que tomáramos el vuelo hacia San Antonio. Me tocó viajar con el tricolor en llamar probablemente a Ángel Saldívar, probablemente a Ángel Sepúlveda, uno de ellos dos. Pero la realidad es que para Juan Carlos Osorio la posición de nueve es muy definida. Es el rematador nato y ni Saldívar ni Sepúlveda a quienes ha llegado a utilizar en esa posición. Recordemos, Saldívar se pierde la Copa Oro, Sepúlveda es el que toma ese lugar. También el Cubo Torres no ha hallado otro jugador y ya sabíamos previamente Dionisio que Oribe Peralta junto a Jesús Corona habían hablado con el cuerpo técnico para no venir a esta convocatoria del partido ante Bosnia y tener más tiempo de enfocarse con sus clubes América y Cruz Azul. Así que al no contar con Oribe Peralta, sí se planteó la posibilidad en la mañana ya sea de Sepúlveda o de Saldívar pero finalmente se la va a jugar con Henry Martín, Martín con acento en la I, así nos lo ha confirmado el propio jugador y en ese caso tener un segundo delantero, nos decía Osorio fuera de entrevista, probablemente un falso nueve así que ahí se abre una buena posibilidad para que Giovanni Dos Santos tenga minutos y desde luego marque diferencia, algo que no ha podido hacer en sus últimas apariciones en selección mexicana. La realidad también es que los Dos Santos, Jonathan y Gio, así como Carlos Vela han llegado hace unos instantes a este hotel de concentración para quienes nos siguen a través de la televisión a nuestras espaldas aquí en San Antonio. Con Juan Carlos Osorio luego es difícil predecir cuál puede ser la alineación para un partido pero ¿tienes idea más o menos de un bosquejo León para el partido el miércoles? Beto, complicado se va a basar desde luego en lo que pueda entrenar el día de hoy en una hora más o menos va a comenzar el entrenamiento en UTSA aproximadamente 20 minutos de aquí y desde luego el 4-3-3 del equipo de Robert Prozinecki, así jugó en el partido contra la selección de Estados Unidos anoche en el Stop Hop Center, ha quedado cero por cero este duelo frente a un equipo alternativo veíamos la convocatoria de Bosnia y son jugadores que tienen su primer llamado a selección o dos partidos como mucho de experiencia así que, bueno, Osorio va a tratar de poner sus piezas la realidad es el 4-3-3 también marcado del equipo mexicano yo vería ahí la oportunidad para gente como Rodolfo Cota en la portería Edson Álvarez, Osvaldo Alaniz pese a que estos dos no tuvieron actividad el fin de semana con América y Chivas por ahí Jesús Molina como volante de contención Elías Hernández, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Henry Martín seguramente será el 9 titular y veremos, veremos el ensayo en donde también desde luego le dará la oportunidad de observar a Jonathan González que por cierto ya está aquí concentrado con el equipo mexicano luego de la decisión que ha tomado de renunciar a los Estados Unidos y jugar para el tricolor León, muchas gracias por la información Gracias, saludos Buenas tardes allá en San Antonio no sé hasta qué punto es una reivindicación futbolística el convocar Alaniz no obstante que no es titular incomprensiblemente en el Guadalajara porque buena falta que le hace al Guadalajara que Alaniz sea titular y sin embargo es llamado como un hombre de fijo a la selección mexicana para este partido contra Bosnia y seguramente en el proceso de aquí al Camerato Mundial para mí es matar dos pájaros de un tiro decir acá si vales, acá si nos importas, acá si podrías llegar a jugar y dos, no desaprovechar todo lo que Alaniz ha trabajado ya con este grupo de por sí no tienes hoy de dónde echar mano al no contar o no hacer fecha FIFA Alaniz es un tipo que ha estado en el proceso que sabe más o menos lo que intenta o a lo que juegue el equipo de Osorio dependiendo el rival bueno, trae a tipos que ya han estado trabajando y no caras nuevas, caras nuevas, caras nuevas y al final cuándo vas a tener una idea si de por sí le ha faltado estilo y cuajar eso en México bueno no, pero es que Alex, en la zona específicamente defensor central caras nuevas, podrás querer caras nuevas pero ¿de dónde la sacas? o sea, tal vez la zona de la cancha en la que Osorio tiene más dudas porque Hernández y Jiménez podrán tener pocos o casi nada de minutos en Europa pero al menos sabes que cuentas con ellos en el tema de la central la cosa está realmente complicada y ante este hecho de que si Rafa Márquez no va pues es problemático porque no va pero si sí termina yendo, es un jugador de casi 40 años al cual tienes que recurrir en gran parte sí, la experiencia, sí, la edad o sí, la trayectoria pero porque te falta gente lo de Alanís me parece que es una zona en la cual está obligado México a encontrar solidez de una vez por todas ya mientras Chivas le dice no a su necesidad por su necedad ¿no? y no lo termina aprovechando la selección dice nosotros sí necesitamos no tenemos muchos elementos y aunque no esté jugando lo llamamos y a qué me refiero en días anteriores escuchamos a Juan Carlos Osorio la preocupación de muchos jugadores en Europa que no están jugando pero que tienen un plan ¿no? establecido para que se mantengan en ritmo físico y en ritmo atlético él sabe que ese ritmo físico y ese ritmo atlético lo tiene Alanís él sabe que tal vez es más fácil él pensando en unir al grupo no sé, tres semanas antes del mundial que puedan encontrar ese ritmo futbolístico por eso aunque no juegue también lo termina llamando porque saben que en tres semanas le puede dar ritmo futbolístico porque este y porque tiene esa necesidad a la selección Alan Pulido habló sobre el por qué no pudo viajar con la selección nacional sí, pues bueno un golpe ahí en el partido contra contra Rayados en una barrida logran logran conectarme y bueno se me inflamó ¿no? por ahí confiamos en el tiempo de poder recuperarme todo el domingo y presentarme de la mejor manera pero bueno me presenté para ver las indicaciones que ellos tomaron la determinación y que me valoraron y bueno ayer en la noche se determinó que que bueno era muy pronto el partido ocupaba más tiempo de recuperación y bueno por eso por eso tenía que regresar para acá sí, es el puro golpe solo que sí tengo inflamado un poquito ahí el tobillo entonces como es es muy rápido muy pronto el partido no me iba a dar tiempo para entrenar y poder estar al 100 y por eso fue que tomó la decisión de poder regresar a mi club y recuperarme de la mejor manera sí, la verdad que bueno es algo desagradable ¿no? porque justo cuando estoy por ahí en mi mejor momento el torneo pasado que antepasado que logré la lesión que no pude ir a Copa Oro ahora que por ahí vengo enrachado con dos goles de repente pasa esto pero bueno es fútbol ¿no? ahora hay que darle vuelta a la página y Jesús Molina por su parte toma el lugar de Víctor Guzmán en la selección nacional ¿a qué hora te avisaron que entrabas a la convocatoria para el partido el miércoles? bueno el día de ayer después de más o menos la hora de la comida de mediodía ahí me me marcaron para darme la buena noticia y bueno la verdad que contento por este nuevo llamado ¿qué tanto una buena actuación el miércoles en caso de jugar te puede ayudar para quedarte en la selección mexicana rumbo al campeonato mundial? yo creo que siempre el tener una nueva oportunidad es una esperanza una ilusión para cada uno de nosotros que estamos convocados para este partido a pesar de que se puede decir en nuestra última oportunidad yo creo que porque Juan Carlos lo va a tomar en cuenta pues va a haber la actuación individual de cada uno de los convocados y bueno yo creo que que la esperanza muere al último y yo voy con esa ilusión de poder llenar el ojo y poder ser llamado porque no a la lista final ¿qué opinión te merece el que el señor Osorio habitualmente juegue o por lo menos desde la última Copa Confederaciones sin ese contención clavado? pues es una una decisión yo creo totalmente de Juan Carlos el tener el tipo de jugadores con un mayor manejo de pelota que no quiere decir que el contención natural obviamente no lo tenga pero bueno en esta pasada Copa Confederaciones he decidido jugar con ese tipo de jugadores y bueno es muy respetable obviamente que uno trabaja todo día con día para poder llenar el ojo del técnico no solo de mi equipo sino de la selección y bueno trataremos de hacer lo que nos piden dentro de la cancha para poder que vuelva a repetir llenarle el ojo por completo ¿cuál es tu opinión sobre Bosnia como rival del equipo mexicano este miércoles? la verdad sinceramente pues sé poco del rival seguramente el día de hoy o mañana hasta la próxima hasta la próxima ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es tu opinión? Si tú opinión ¿cuál es tu opinión? Si te